Hoy te voy a dar 5 razones para estudiar Administración Turística y Hotelera. 1. Pertenecemos a COMPET, Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, dentro de las 27 mejores universidades del Programa de Administración Turística y Hotelera. 2. Contamos con intercambios y pasantías internacionales. 3. Contamos con talleres propios, nuestro centro gastronómico y el Hotel Escuela Kuhn. 4. Tenemos convenios con empresas gubernamentales y con empresas del sector. 5. Participamos en eventos que ayudan a la reactivación del sector. ¿Qué esperas? ¡Únete a la CUN!